Somos Solo Ruido es presentado por Acer, PF Alimentos, Audio Música y Cerveza Austral Llegó la hora de la actualidad, la música, la cultura pop con Italo Franzali, Cristian Vicendi y la Carola Gómez Ahora arranca Somos Solo Ruido Al aire, estamos en Somos Solo Ruido y la audiencia ya se empieza a quejar porque estamos atrasados Nos entregaron tarde pero no importa Hola, 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 muy bienvenidos y bienvenidas a nuestra audiencia, hola Rodri Queridos compañeros, muy buen jueves Lo importante es que ya estamos aquí, lo importante es que ya estamos aquí ¿Cómo estás Carolina, Ítalo? Muy bien, qué abriga, está la Carola aquí, cuéntenos, haznos un breve despacho del tiempo en la tarde En el Gran Concepción En el Gran Concepción ha amanecido con sol, mis chiquillos Con sol después de que ayer hubo pero así toda la amenaza del mundo que iba a llover y se iba a caer el cielo de lluvia y no pasó nada Oye, hasta con eso nos engañan, hasta con la lluvia No pasó nada, nada, nada en todo el día Una cosa así muy nublada pero amenazante Así como pasa mucho, amenazan y no pasa nada Que le diga el palo que se sobe Que se sobe Que buen palo te tiraste Que se sobe pa' callao Oigan, estamos Bueno, saludamos a la audiencia y ya se empieza a conectar Y hoy día diseñamos un programa orientado a las bandas de hermanos que está lleno Está lleno, está lleno ¿Cuál es tu banda integrada por hermanos? Ojo, que está lleno de bandas que están integradas por más de una pareja de hermanos Eso es lo más bonito de todo Ah, también Claro, hay muchos Y en Chile hay muchos ejemplos Y fuera de Chile también Y no necesariamente los hermanos se quieren, se aman Y se respetan Y se llevan bien Todo lo contrario Claro, no es el núcleo de la banda Claro Claro, son los que pelean Es que hay una confianza distinta Entonces obviamente que cuando te equivocás Y cuando pasa algo Ya no es como que le estáis diciendo al amigo El cumpa, es tu hermano Entonces ¡Tá, al tiro nomás! Sí, pues como que hay otra Sí, pues como que hay otra dinámica Que viene como de la casa Como que de la casa la lleváis a la sala de ensayo Claro Bueno, yo le acabo de mandar un saludo y un abrazo gigante a Jenny Mi hermano Que está en su casita y encerrado Le mandamos un saludo a tu hermano Entonces yo tengo que saludar a los míos Pero obvio pues A la Mónica y al Lulo Al Seba Ellos, mi hermanito y yo Ellos también cantan y tocan, ¿cachai? Pero como que nunca hicimos Como que nunca hicimos nada Así como juntos en serio Pero nunca es tarde Sí, sí No sé Más allá de guitarrear en un cumpleaños Yo creo que no sé si haríamos algo más Yo también alguna vez con mi hermano Intentamos ser Empezamos juntos tocando Él toca teclado Y yo la batería siempre Hicimos duetos Teclado, batería Pero yo lo obligaba a tocar Y hicimos esta canción, ¿eh? Y nunca resultó el dúo Pero bueno, ¿qué va? Claro, si lo obligaba yo a tocar Ni un trino Claro Yo me imagino Yo me imagino Este hueón correteando a Jenny Y ya Vamos a tocar No, tremendo, tremendo Pero bueno Oigan Entonces la pregunta está hecha ¿Cuál es tu banda de hermanos favorita? O la que más odias Qué sé yo O nómbranos bandas de hermanos Sí Está lleno Y empezamos Está lleno ¿Quién empezaba en la pauta, querida Carola? Yo Yo voy a Empezar a Don Beasel Yo parto Yo parto Y aquí Rodri va a tirar un videíto Que Puta, no sé si el primero o el segundo Pero son Los Los Jackson 5 O sea que Si querías hablar de hermanos Aquí tení Sí Ahí tení Ahí tení hermanos Porque acá son todos hermanos Son todos hermanos Es que Los Jackson Son como una dinastía ¿Cachai? Mira vamos a Vamos a ver este video De repente Como que no le damos Con el paso del tiempo Como que uno No le toma el peso A lo bacán Que fueron Tienes que tirarlo un poquito más adelante Ahí en el Porque está el concierto completo Mira la locura Que eran los Jackson 5 ¿Cachai? Esto fue el año 71 Ellos de verdad Ejecutaban ¿Cachai? Eso te iba a preguntar El del bajo Y el de la guitarra Que están en ambas espinas Tocaban Wait Que te tengo que contar La historia De la guitarra De los Jackson 5 Lo que pasa es que El viejo El Joe Que era ahí El patriarca Que le sacaba la cresta Un negrero Un negrero No, no Le sacaba la cresta Hasta antes que los cabros cantaran ¿El negrero? Sí, bueno Antes 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 que Entonces Él tenía una banda Y Hacía como Como plata Tocando en En barcito El viejo De los Jackson Él trabajaba En una En una fundición De acero Y Con la guitarra Que tenía Salía a tocar Y hacía unos pesos más Para traer para la casa O eran como Siete hermanos O sea Bolsillo De familión De familión Bueno Y la cosa es que Los cabros empezaron Tito sobre todo Empezó a sacar la guitarra Y A tocarla Escondido del viejo Y empezaron A cantar Entre los hermanos A escondidas Sacándole la guitarra Para la cagada Hasta que un día Le cortan una cuerda Y el viejo Se da cuenta Y A ver ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Quién hizo esta wea? Oye Y todos le echaron la culpa A Tito Que el que toca la guitarra Y claro Le sacaron la cresta Y después le dice A ver Si la estáis Si la estáis tocando Demuéstrame que la tocáis Y Tito se pone a tocar la guitarra Los hermanos se ponen a cantar Y el viejo Y salió banda Y salió banda Y el viejo dijo Aquí Tate Aquí hay plata Aquí hay plata Entonces Los ojitos Así con Símbolo peso Claro Porque dio una posibilidad Y partieron con los tres Con los tres mayores Con Jackie Con Tito Y con Germaine Que es la guitarra Y el bajo Y que encantaba Que era Jackie Y partieron haciendo Como una banda Con otros hermanos ¿Cachai? Antes que se hicieran Como más o menos famosos Como al principio Cuando el viejo Lo obligaba a ensayar Aunque estuvieran cansados Le sacaba la cresta Hasta que Al final se hace como clan Cuando entra Michael Y el hermano que le sigue No recuerdo cómo se llama Michael y el hermano que le sigue Y de ahí ya El resto de historia Después firman con Motown Y mira Mira esta maravilla Mira esta maravilla Quiero complementar Con un video Que encontré acá Y que lo quiero mostrar Con Rodrigo Se lo voy a mandar Por Qué lindo Qué heavy Me encanta ver a mí Estos videos Porque además Te empezaste a fijar Te cachai en el vestuario Si había una pega ahí Importante Tenías unos corazones Bordados aquí En los cinturones Pero con cuáritas Oye Fueron tan importantes Que recuerden Que tuvo su propia serie De dibujos animados Sí Claro Oye Y los ochentas Todos vimos son monos Todos Todos vimos esos monos Todos vimos esos monos Porque Monos súper reciclados Los monos Haber sido el 75 No son los mismos Die años después Ya eran viejos Sí Mira a Rodrigo Le mandé Le mandé un Le mandé un Un link Porque quiero que veamos La audición La primera audición Que tuvieron los Jackson Oye ¿Qué pasó con las mujeres? Con la tolla Con Janet ¿No calificaban Para la banda? No Es que esa es la hueá Porque no es O sea Estamos hablando Los tres mayores varones Porque La familia Jackson Viene Katherine Primero Después viene ¿Cuántos hijos Esa señora Esa señora Esa señora Jackson ¿Cuántos hijos Eran de Buzzley? Yo creo que eran de Buzzley Y no se sabe Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No Son ocho Tienes razón Revy Katy Tito Germaine La tolla Marlon Michael Randy Y Janet Una familia De la UDI Prácticamente Claro Absolutamente Se pasó Y aquí está Mira La audición De los Jackson Para Motown Año 68 Soy un poquito Rodrigo Oye Y Michael Michael Que él fue Él fue La primera voz Siempre O no De la banda Cuando Cuando ingresa Sí Pero al principio Cantaba el hermano mayor Pero cuando entran Los dos chicos Y forman el clan Michael Agarra Agarra la primera voz Y además Como al ser El menor Era la mascota Y agarra la notoriedad Y No sabía Y que Hay una parte muy divertida Que el Michael Se le acerca Al papá Y le dice Papá Yo también Quiero cantar Y si Y que le dice El papá No Tú eres Muy chico Y no lo deja Cantar al principio Imagina Y si se frustra No existiría Michael Jackson Que locura Bueno Aquí tenemos Un ejemplo De Más que una banda Con hermanos Una banda De hermanos De hermanos Una dinastía total Un clan Un clan Claro Y son muy buenos Porque entre El funk Y el ruido Van blues Toda su onda Toda la onda Motown ¿Cachai? Pero si Mira como se mueven Es un niño O sea ¿Quién se puede mover así? Así es como El ADN Así es Hay que ser negro Hay que ser afroamericano Hay que tener sangre africana Para tener esa onda Esa onda White men Cantan Eso Ya Rodrigo Estamos listos Con Tremendo Tremendo Jackson Far Te trajiste Dicen Buenísimos Oigan Vamos a unos tweets Que ya Por supuesto Que están llegando Mira La Gary Núñez Nos dice Encuentro inadmisible Esta pregunta Oasis Bee Gees Van de Highland The Kings The Black Crows Hay muchas No se puede elegir alguna Dice Hoy se puede llevar Al TC Ah y nos amenaza Con que nos vaya Al Tribunal Constitucional Qué gracia Bueno Alito Durango Alito Durango Nos dice Pero Michael Lejo era el mejor de todo Ya han entrado A seguirle los pasos Pero siempre estuvo A la sombra de su hermano Si Pues si ya era otra cosa Bueno Sí Viuda Amaranto Amaranto nos dice Hola chiques Bandas de hermanos favoritas Oasis Greta Van Flit Greta Van Flit Claro que sacaron hace poco Nuevo material Los primeros Pesados como tanque A pedales Y los últimos Simpáticos y divertidos Como los hermanos Como cosas de hermanos Exactamente Exactamente El Alex Molina Nos manda un gif De los billes Caminando muy setentero Muy apretado Muy pantalón apretado Muy billes Es que por eso Sacaban esos falsetes Los billes Como les apriman Las zonas Púbicas Entonces por eso Cantaban así Yo creo Ahí está el secreto Sí La Dani Miranda Nos dice Acaba de darme Una maravillosa idea Para poner A producir A mis hijos Que Christian ¿Cuál sería? Una maravillosa idea ¿Cuál sería? Cuéntanos La de Michael Jackson La de Michael Jackson Chin chin Cabro chico Artista Te va a salir un poco caro Al principio La inversión es arte Sí Alex Molina dice ¿Y dónde quedan los basques Los hermanos bustos Aristía Los hermanos campos Y voy a poner a los hermanos bustos Hoy día La misma Dani Miranda Nos dice Una clásica de hermanos De los mechas De las mechas Oasis ¿Cuál de los dos más loquitos? ¿Cuál de los dos con más heguito? Ivona Regano Dice Quien nos está escuchando Y nos manda besos Saludos Ivón Y el Carlos Gutiérrez Nos dice Hola muchachos Buen jueves Los hermanos Dean Dileo Robert Dileo De los Stone Temple Pilots Y los hermanos bustos Cuando iba a garretear A Pichilemo En septiembre del año 98 Meta cueca Saludos Carlitos Me imagino que en ese carrete Lo único que se tomaba Era vino en garrafa Ahí nomás ¿Dónde estamos? Eso Bueno Antes que tú Que sigamos ¿Quién sigue Carolina? Sigue Don Ítalo Bueno Don Ítalo Yo le voy a preguntar Tú tienes que ir a comprar Baquetas pronto ¿Cierto? Porque igual Sí, porque estoy corto Estoy corta baquetas Exacto En Audio Música Tenés que ir a buscar Yo estoy corto de cable Necesito cambiar algunas cosas En Audio Música Vamos a encontrar todo eso Quiero comprar uñetas Se me pierde Bajos Amplificadores Guitarra Equipos de DJ Sonido Parlantes Micrófonos Todo en Audio Música Tú lo sabes Audio Música Estamos encerraditos en la casa Puedes hacer tus compras desde ahí Audio Música Catalogo completo Y con 10% del cuento Eso En Chile está lleno de ejemplos Ahí nos nombraron varios Nos nombraron a los Bustos A los Vasques Son dos Los Vasques Los dos son hermanos Y dentro de las bandas La más reconocida Yo creo que están los Jaivas Que tienen a los Parra Los tres Gabriel Eduardo Y Claudio Que son la base De los Talgato por supuesto Y Mario Que pasan a ser como unos hermanos más Pero los Parra son tres O eran tres Murió Gabriel Están los Guillapus Con los Marques Con los Marques Están los Bunkers Que son dos parejas de hermanos Son dos parejas de hermanos Impresionante Están los López ¿Y cómo se llaman los otros? Durán Los Durán Los Durán Los Durán Pero yo no voy a hablar de ninguno de ellos dos Voy a hablar de los Sol y Lluvia De los Sol y Lluvia Un segundito Para que cachemos la batería Que usaba Charles Ladra Que es una cuestión Inédita Y una cuestión Muy muy propia Del sonido de Sol y Lluvia Sobre todo en sus comienzos A ver, a ver, a ver Me intriga este video A ver Pich Póngale guateje No había visto los CULTRUNES Acá Charles Ladra Infectó una batería Porque era una batería Con CULTRUNES No tiene bombo No tiene bombo de pie No usa pedal de pie Usa un bombo al medio Un bombo legüero Que le da el sonido del bombo Pero tocaba con la mano Al principio Charles Ladra Era CULTRUNES Y bombo legüero Y nada más Después le fue agregando Caja La caja al redoblante De la batería Le fue agregando algunos toms Y un par de platillos Pero no usa hi-hat Por ejemplo No usa hi-hat Y no usa bombo De pie Entonces es una batería Andina Que él confeccionó Y es la base Para mi gusto Del sonido De los Sol de Lluvia Desde un comienzo Desde un comienzo Charles Ladra Ahí está Charles Ladra Bueno El año 78 Se juntan Los hermanos Ladra Charles y Amaro Ladra Que es el cantante Y líder De la banda Que diría Es diputado Es cual diputado Es cual diputado De la república Partido Comunista El año 78 Ellos son de la comuna De San Joaquín Cerquita de San Miguel Cerquita Muy cerquita La periferia de Santiago ¿No es cierto? Estamos hablando Del año 78 Y pues la periferia del 78 ¿Ah? ¿Cómo? La periferia del 78 Claro, claro Hablemos del contexto político Muy difícil Todo Dictadura Militares Persecución Y todo Y ellos montan Un taller de serigrafía Se empezaron a dedicar a eso En San Joaquín Serigrafía Y entre medio Del trabajo Empezaron a tocar A tocar Amaro Labra Con su guitarra de palo Y Charly Labra Con los bombos Y los cultrunes Empezó a armar Y se armaron Un dueto Un dueto Y el año 80 Lanzan un cassette Que se llama Canto más vida El año 1980 Cassette que yo tengo Que llegó en mi casa Un cassette Donde sale Largo tour Donde sale Alzando el vuelo Si mi paloma No quiere Alzar su vuelo Y un cassette Y era solamente Guitarra Pablo Y cultrunes Y muchas canciones Orejas Que denunciaban Lo que estaba sucediendo En Chile Pero con un toque De esperanza Una cosa muy nueva Que no se había escuchado todavía Una cosa de esperanza De luz Propositiva Bailable ¿Esa fue la diferencia? ¿Esa fue la diferencia Que tuvo Sol y Lluvia Tú decís Con el resto de la música? Totalmente En su lírica Primero En su lírica era esa Porque hablaban Nombraban Tenían toques medios cristianos También Hablan de Dios Hablan de la espiritualidad ¿Cachai? Alguna vez Se les ligó Con la izquierda cristiana O con la democracia cristiana Ellos siempre lo negaron Pero no militaban Ninguno de ambos partidos Pero ellos eran creyentes Eran creyentes Aunque terminó siendo después Militando en el Partido Comunista Amaro Labra Entonces tenía todo ese toque Luminoso Propositivo Y también Bailable Cosa que no existía hasta el momento Bailable Carnavalesco Claro El largo tour El largo tour Es una fiesta Es una fiesta Es una fiesta Este cassette Empezó a reproducirse 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 Pero fue un viral Un viral Se transformó Llegó a mi casa A ese cassette Miles de copias Miles de copias Y los olivias Se transformaron En una banda gigante Pero de las poblaciones De los barrios No los tocaban en las radios No los tocaban en ninguna parte En ninguna parte Jamás salieron en la tele Venían a salir en la tele Después de años mil Recién Hacían entrevistas Cosas así Eran la banda más conocida Under del momento De Chile Ellos se unen Al movimiento Al canto nuevo En esa época Que venía a ser La continuación De la nueva canción chilena Que fue rota Con el golpe de estado ¿No es cierto? Y los olivias Entran en todo este circuito Empiezan a tocar En el café El cerro Se les une Ya a esas alturas El tercer hermano Johnny Labra Está Charles Labra En la guitarra En la batería En la percusión andina Amaro Con su guitarra de palo Sus letras Sus canciones También hacía letras Charles Cantaban ambos Eso es muy rico Ahí lo vemos Con el micrófono Cantan igual Tienen la misma voz Charles y Amaro Igual Y hay uno viendo videos Uno cacha Ah esta canción La cantaba Charles El baterista Impresionante Bueno Se les une Johnny Labra Con el bajo eléctrico Y ahí se transforman ya En una banda Súper característica Que no existía antes Porque es como Escuchar a los Creedence Que tienen una base De Creedence Totalmente Los Creedence En Estados Unidos Hacen folk O country Con rock and roll Y que suena como Folclore gringo Los Sol y Lluvia Hicieron algo parecido Le pusieron Al folk Le pusieron rock Hicieron una cosa Súper bailable Súper oreja Súper denunciante Tremendo Los Sol y Lluvia Y con este disco Canto más vida Ellos Se pegan el salto Y empiezan En realidad yo creo Que se pegan el salto Cuando Cuando Johnny Labra Entra con el bajo Y se transforman ya En una banda Más eléctrica Con el tiempo Le fueron sumando cosas Ahora vemos Le fueron sumando Viento Saxo Petas Teclado Claro Claro Oye El año 92 Tocaron el Santa Laura Concierto que fui Ante 25 mil personas Fue su primer mega concierto Y el año 99 Llenaron el Estadio Nacional Por primera vez Una banda chilena Por primera vez en la historia Una banda chilena Llenaba el Estadio Nacional Solos Solos 60 mil personas llegaron Al que fui Yo también Fui con mi papá Le mando salud Porque con mi papá Yo siempre había salido Y a mi papá Le encantaban Y íbamos juntos A ver la salida Y estuvieron ahí En el Estadio Nacional Lleno Una entrada popular A dos lucas Llenaron 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 Qué lindo Qué hermoso ¿Y sabes lo que dijo En su época Lucho Jara Dijo Ah pero a dos lucas Cualquiera llenaron En el Estadio Nacional Bueno Sí pues Pero tenéis que tenerla Tenéis que tener En la convocatoria Para que por dos lucas Llení en el Nacional Por supuesto No Si es una boludez Sin ningún anuncio Sin ningún anuncio En diarios En las radios Menos en la tele Sin tele Antes que los prisioneros Esto fue antes que los prisioneros Sí po El 89 No no Y a mí lo que me sorprende Es el movimiento subterráneo El en boca en boca Y que eso Puras poblaciones Haya generado Eso haya generado La popularidad De sol y lluvia Sin medio Es como No sé Patricio Rey Una cosa así En Argentina Haciendo el paralelo Bueno ahora Sin comunicación masiva Llegar a tanta Tanta gente O sea Hazte esa voz Lucho Jara Hazte esa voz Lucho Jara Bueno Es caro Dale 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 Oye que lindo Ya yo Bueno Hablando de banda Yo dije Hay tantas voces Eso es lo que pasa Que finalmente Cuando hay como familia músico Es como que son todos músicos Entonces pasa mucho Y yo traje unas bandas Las dos que traje Son nacionales Pero que no son de muy conocidas Ni nada La primera Se llaman Es como Rock Mutante Para Chile Y desde Chile Son los Mutant Mojo Son unos Tremendos Bueno Tremendos músicos Y tremendos amigos También Los Mutant Ellos son una banda chilena De Santiago Bueno Uno de sus miembros Es de los Andes Fundada en el 2014 Está compuesta por Darío Fernández Que es el bajista Cierto Que es de los Andes Pero Los hermanos Ríos Pérez Miguel Y la hermosa Y maravillosa Paola Ríos Que les mando un beso Y Juanito Juan Marchand En la batería Ellos forman Esta banda Chiquillos En 2014 Básicamente Por una necesidad Que tenían De hacer música De hacer rock Estos dos hermanos Ambos son diseñadores Y bueno Miguel Se dedicó Siempre a la música Siempre a las guitarras De hecho Hay una foto Que tengo yo Con sus guitarras ¿Ustedes ven Ese cuadro Increíble Que hay atrás mío? Ese cuadro Maravilloso Oye Ese uno por algo ¿Qué pasó? Ya Ese cuadro Es de Miguel Es Y pintó A su señora Está ahí Íntegro Total Íntegro Total Entonces Bueno Su señora También es artista Pero también Es artista Diseñadora Gráfica Etcétera Y Formal Mehta Moyo Que es una bandaza A ver si la estamos Escuchando un poquito Porque ellos Hacen un rock Chiquillo Súper como Crudo De alguna manera ¿Cierto? Sin mucho adorno Sin nada Bajo Batería Guitarra Voz ¿Cierto? Así Full Con unos riffs Súper pesaditos Marcados Un bajo Que también Que va marcando Muy presente Y esta voz Además femenina Porque tener Vocalista femenina No es tan común Entonces Tenerla a ella Con una actitud Muy rockera Con una voz Que además Ella hace Y escribe Las letras De las canciones Los fraseos vocales Están a cargo De ella Entonces ahí Hay una composición Y un tema Súper entretenido Que pasa Con los Mutant Montios Y toda la gráfica Ustedes podrían Obviamente Imaginen Está lleno De artistas Y diseñadores O sea Imagínense Se deben pelear ¿Quién hace la gráfica? Claro No Y toda la gráfica Es exquisita Es un estilo Que creó Miguel Río ¿Cierto? El Mille Que creó Un estilo Para hacer Gráficas Solo para Mutant Montio ¿Ya? Así que Búsquenla Ahí en En internet Porque les van a salir Muchas, muchas gráficas De los afiches Y todo Que son una cosa Increíble Yo de hecho Cuando Vi la gráfica De Mutant Yo dije No, yo quiero Trabajar con Te voy a ver Alguna cosa Oye, que importante Que es Cómo se tiene que ver Una banda No solo Cómo tiene que sonar Cómo se tiene que ver Es importantísimo Cómo se tiene que ver Porque Hoy día O sea Muchas de las cosas Nos llegan a través Hoy día De lo visual Primero Entonces Uno ve La portada a un disco Uno ve la gráfica ¿Cierto? Y dice Oye, que lindo esto Inmediatamente Te dan ganas De escucharlo Entonces Tiene que ir Muy, muy De la mano Bueno Ellos tienen Chiquillos Sacaron Miren los Los títulos De las canciones En 2018 Lanzan su primer EP De Mutant Monjo Con el single Perro Nacido Y Mutant Monjo Perro Nacido Perro Nacido Me gusta Me encanta Si es Rock Mutante Y bueno Y de ahí Empiezan a tocar En varios bares En Santiago Van Están invitados A un festival Que se hace Importante En Los Santos De música Van para allá También Después tocan En Bar de René Con las Pope Jones Les hacen Algunos reviews En Rockaxis En Y Rock Y finalmente Graban este Este Estilio Maravilloso Suelo Suelo Ahí Empieza con Mutant Monjo Perro Nacido La Llave Vuelvo Según del Cielo Y Albatros Esos son Los temas Que aparecen acá Y bueno Y los Mutant Hoy día Están trabajando En En Preparar Canciones Y grabar canciones Como un tercer EP En En 2020 Y 2021 Canciones Que compusieron Cuando recién Se formó la banda Entonces Tienen Hartas ganas De En el fondo De De seguir Haciendo música Y componer Y seguir Grabando En el mismo estilo Las letras De Los Mutant Son súper Entretenidas Porque efectivamente Son Medias Son como Súper psicodélicas Por un lado Pero son Reflexiones Psicodélicas Entonces Son súper Buenas Como si Estuvieras Como un perro Nacido Como un perro Nacido Me encanta Carola Porque nos trae Bandas desconocidas Por chilenas ¿Dónde lo podemos encontrar? ¿Podemos encontrarlo En la web? Están En todas las Redes sociales Facebook Instagram Como Mutedmonjo Y está Toda su música Están En todas Las plataformas En Soul Code En Spotify En Todos lados En todos lados Eso Bacán Vamos a buscar Quiero escuchar Perro Nacido En serio Yo también Sí Ya lo anoté Caro Oye Vamos al corte Estamos ahí Justo en la hora Ya Volvemos En segundos Volvemos en nada Abrazos Para esos días Donde las reuniones Por Zoom Se toman la agenda Completa de la semana Días Donde el tiempo Se convierte En tu bien Más preciado Días Donde no importa Cuántas reuniones Tengas Ni el camino Que tomes Para llegar a tiempo Lo importante Es saber Dónde quieres llegar Para eso Creamos un computador Que te entrega La libertad De trabajar Donde tú quieras Con tecnología De última generación Y una batería Que te acompaña Durante toda la jornada Nuevo Acer Swift 3 Con certificación Intel Evo Un notebook ultra liviano Con la más alta performance Para que lo lleves Donde tus negocios Te llevan Disponible En las principales Tiendas retail Del país Y en acerstore.cl Ir al supermercado Check Línea de crédito Check Cambiar la tele O el amplio del bajo El bajo El bajo Obvio Si ya tienes tomada La decisión En Audio Música Te esperamos Con la mayor variedad De amplificadores Bajos Guitarras Y todos los instrumentos Que necesitas Para alimentar tu pasión Con Audio Música Yo decido Imagina una cerveza Nacida en el fin del mundo Que gracias a su origen Su gente Y sus tradiciones Tiene un sabor Único Una cerveza Hecha en puntarenas Con las aguas Más puras Y la riqueza De los frutos Del sur Con el auténtico sabor De la Patagonia Porque solo un lugar único Es capaz de crear Una cerveza única Cerveza Austral El sabor El sabor de la Patagonia Una pizza Hamburguesas O un rico picoteo No importa lo que decidas Porque con PF Alimentos Puedes tener Las más ricas comidas Para disfrutar Y recuerda Si puedes Quédate en casa Juntos saldremos adelante PF Alimentos Le damos sabor A tu vida De vuelta Somos solo Queridos Compañeros Compañeres Audiencia Estamos preguntando A la gente ¿Cuál es su banda De hermanos? Si te grabas por hermanos Favoritas O tiranos nombres O la más odiada Que se yo Oye yo recibí Yo tengo un amigo Que me dijo Por instante Me dijo Que su banda Favorita De hermanos Era Mecano Ah mira Claro Exactamente Los hermanos Los hermanos O sea Los hermanos Sí Y la barbarita Me dice Los Easy Brothers Los Easy Brothers Que es una banda Setentera Muy buena Bueno Yo todas estas cosas Las puedo leer Porque yo estoy Con mi Acer Aquí Con toda la tecnología Y la vanguardia Por eso puedo estar Tan conectado Tan rápido Con ustedes En Acer Store Tú puedes encontrar Todas estas cosas Que sabes Que son una maravilla Acer Store Todo lo que necesiten A Spire 3 Nitro 5 San Línea No fallan No fallan Una maravilla Acer siempre Y gracias por Estar con nosotros Grande Estilo Estilo De Acer Además me encanta Vamos con los tweets Porque después Vamos a ir con el momento Delicioso del programa Al final Y si nos vamos Al Instagram Hay en la voz De la profesora Carola Gómez Por favor Exactamente Tenemos aquí Alguna audiencia Que nos escribió Por Instagram Nos dice La Fran Malbec O Aces Para ella Es la mejor El Paul Alonso Dice Virus La de los hermanos Moura Más virus Y menos Pimpinela Por favor Que me Que me empiezan A saldrar Los oídos Los puso Oye pero Es que Pimpinela Detengamos acá Un par de segundos Es un caso Súper extraño Porque son hermanos Todo el mundo lo sabe Cantan canciones de amor Entre ellos Tienen relaciones De pareja Son una banda Incestuosa total Por lo menos Por lo menos La parte artística Antinatura Es una cochinada Pimpinela Anto Mi hermano Artísticamente incestuoso Sí, 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 sí Ok Ay, qué tan ridículo Ya, la Mónica Pardo Dice por otro lado Me encantan Los Pimpinela Y si nos vamos Más atrás Los hermanos Zabaleta Oye, besito A mi mamá ¿Quién es? ¿Quién es Mónica Pardo? Es mi mamá Ay, es la tía Le mando un besito Le mando un besito Obvio Besito para ella Y... Cariño para la tía Sí, cariño para la tía Y grabé Gabriel Soto Poblete Nos dice los ACDC Ah, ese es mi compadre Sí, por los ACDC Los Jank Los Jank Es mi amigo de la junta Ya Los hermanos Jank Y ahí estamos con los Con los Instagram Amigo Vicen Vamos al Twitter Espacio Anónimos Nos dice Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se escribe la banda Que dijo la Carola? Se escribe tal cual Mutant ¿Ya? Miu Con M-I-U-T-A-N-T Mutant M-O-D-J-O 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 Ya Eso Leona Rega Nos dice Hazte esa Lucho Jara Gran frase caro Ja, ja, ja Leona nos dice Me estoy culturizando hoy Hablan de hermanos en la música Y solo pienso en Aristía Pimpinela Y Jackson 5 Cherry Silva Y nos manda Las hermanas Azúcar Moreno Claro Azúcar Moreno La española Sí, po La Carina nos dice Justo ayer lo escuché Está hablando de Sol y Lluvia Con Adiós Carnal Bueno Leona Rega Muy, muy activa Ella nos dice Dicen hermanos Y mi mente Hermanos en lo bueno Y en lo malo Yo tengo dos hermanos La mayor que es como mi hija Nos llevamos bien Y el menor bien Gracias Alex Molina Nos dice Ah, por Carolina Por C. Silva Que nos dice Nos pone estopa Estopa ¿Te acordáis? De estopa Que era un grupo español Cantaba La raja de tu falda Que era el tajo Que tenía la falda Sí, te acordás Malísimo, malísimo La raja de tu falda Sí Jorge CM nos dice Mis favoritas son The Kings The Beach Boys Y Café Tacúa Los Beach Boys Claro, eran varios hermanos Oh, verdad También La Cari Núñez nos dice Mientras lo nombren A los huasos quincheros Todo bien Lo nombró ella Porque nos acabó Lo nombró ella Vamos a llevar A la Cari Núñez Al Tribunal Constitucional Después de ese tweet Eso Claro Cari antes Como me hace Me hace leerlo Me cago Alita Durango Nos dice Los Carpenters Sí No los quise traer Porque ya habíamos hablado Los Carpenters hace poco Carlos Gutiérrez Nos mandó una lista Ah, nos mandó la lista De los hermanos Jackson ¿Me estáis hueveando? ¿Qué son todos esos hermanos? O sea Joe Joe es el papá Catherine La mamá Revi Jackie Tito Germaine Latoya Marlon Andón No alcanzó a nacer Nació O sea Se murió pequeño Michael Randy Y Janet ¿Cachai? Están todos Excelente Leo Leito Nos dice ¿Qué más hermanos hermanables? Ah, mira Y lo citó A Lian Gallagher Y a Noel Gallagher De base Ahí lo citó Lo citó Probablemente van a ver Estuvio de programa Y van a decir ¿Qué chucha están hablando? Claro Ya Ya, estamos Oye No hay más ¿Dónde está? Sí A ver ¿En serio? La noña y miran nos dice Fueron diez hermanos en total Christian Bissett Murió uno Eran ultramachistas Digámoslo Joseph era un maltratador De su familia entera Sí Sí Absolutamente Dale Continúa Porque yo estoy perdido Con los Cari Núñez nos dice Encuentro inadmisible Esta pregunta Ah, no Ahí estamos Eso ya lo vimos Ah, viste Ya, si andábamos por ahí Me estoy enfocando a uno Sí Exacto Ya, vamos Exacto Exacto Me toca a mí Me toca a mí Yo voy a traer Yo traje una banda Que tiene Obviamente Hermanos Obvio Y te lo estoy sin Sin video Parece Me ve Y me escucho Sí te escuchas Pero no te ves Bueno Vamos a ir con el video Mientras Ita lo vuelve Que vamos a hablar De esta banda Que se llama Mira Ahí vemos a Tom York Vamos a ver a Radiohead Radiohead Tiene efectivamente Un par de hermanos Que es Colin Greenwood Y Johnny Greenwood Ahora ¿Cómo se produce Esta magia De que los hermanos Lleguen a tocar? Colin Greenwood Que es el hermano mayor De los Greenwood Conoce a Tom York Lo conoce A los 12 años En el colegio ¿Ya? Y ahí se hacen amigos Ellos dos Y Un par de años más tarde Con otros compañeros De colegio Arman esta banda Banda de colegio Estamos hablando 16, 17 años ¿Cachai? Y entra Johnny Al final Siendo mucho más chico Dos años menor Que en ese En ese rango etario Se nota N Sí, pues Hay chicos Se nota Sí, pues se nota Entonces Radiohead Empieza a Hacer Hacer música Y su Su nombre original Con el nombre Así como de Escolar Era On a Friday Que eran los únicos días Que podían enseñar Era en los viernes Entonces Cuando terminan el colegio Siguen ensayando Siguen haciendo temas Se van a la universidad Ensayaban en los Los fines de semana O los O en las vacaciones Hasta que Terminan de titularse Todos Menos el menor Menos Johnny Porque ya Firman Con Emi Y él Tiene que dejar la carrera Para dedicarse a la música Ay, qué pena Qué pena Qué bonito problema Qué bonito problema Va a tener que dejar la U Para integrar Radiohead No, no sé qué hacer Claro ¿Cachai? Bueno, y hay mucho Porque Radiohead La gracia O qué es lo importante Aquí de los hermanos Es que bueno Primero está el nexo Que el mayor Que es Collie Que es el bajista Hace el match Con Con Tom York Y Johnny Es el más músico De todos Es el único Que había tocado La viola Cuando es chico Tiene conocimientos formales Y él es muy Multi-instrumentista No solo es la guitarra De Radiohead Y de alguna forma Es Una de las cabezas Pensantes musicales De esta banda Así que por eso También es lo importante De esta hermandad En esta banda Te pasaste Te pasaste Fundamental Ahí esa mezcla Bandaza Bandaza Estuve viendo este concierto Ayer Y es como Te pasai Te pasai Qué grande Es La última vez que vinieron Los fui a ver Al Estadio Nacional Y no Yo creo que nunca Hay hasta Dentro de mis conciertos Que he ido Estaba dentro De mi top 3 Ese concierto En el Estadio Nacional Yo me imaginaba Cuando los vi Los escuché Que me imaginaba Como Esta ha sido Como la sensación Que producía En el público Pink Floyd En sus buenos tiempos Cuando estaban Cerfeando la ola Qué bacán Eso debería haber generado En la masa En la gente Impresionante Impresionante reacción En vivo Sí Te pasaste Te pasaste Gran Gran Bandaza No Qué gran banda Trajiste Ven No se preocupen Que nos trajimos A los hermanos Aquello 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 Rodrigo Nos va a sacar El video En cualquier momento ¿A qué le toca? Le toca A la Carito Parece No A Ita A Ita Te toca Es que tengo Una bebé Aquí Muéstalo Muéstalo Uy Pero gorda Uy Tengo una bebé Peluda Uy Y esa bebé Peluda Se llama Pepa Se llama Pepa Y es lombática Luna Que hay Oye Qué linda Es una bigotuda Es una bigotuda Es súper bigotuda Es de mi primito La Pepa Es de mi primito Entonces me la deja aquí Por mientras Y yo ahora Que nos acompañe Que nos acompañe a hacer el programa Lo que queda Quédate aquí Quédate aquí Unos como se llama Unos materiales Y está con una tía mía Entonces Que nos está acompañando Va a quedar el teletrabajo Es el teletrabajo Ya sacando nomás el video Yo le voy a leer Divo rápidamente Una banda que me encanta Que me encanta Desde chico De una banda Hiper novedosa Que todavía Después ha pasado Las décadas Uno las ve La escucha Y dice Que ese sonido más fresco Tiene Divo Que empezó Una banda Que se arma Al año 73 En Estados Unidos En Ohio Y está compuesta Por dos padres de hermanos Es más entretenido Que hay Como lojaba Mira Les voy a leer los nombres Porque el apellido es monstruoso Están Y Bob Mother's Bag Y por Gerald Y Bob Casale Más Alan Myers ¿Ya? Qué bueno Qué bueno Este video Es del año 80 Este es el tercer disco Freedom of Choice Que es el tercer disco Donde viene Whip It Esta canción Que estamos viendo ahora Que es la canción Y el disco El tercero Que los catapulta Así a nivel mundial Planetario Planetario Tremendo Tremendo Deberíamos hacer un programa Sobre vanguardia Sobre bandas Que hicieron vanguardia Ay Sí Estamos hablando de Eran tiempos del punk Cuando estaba reinando el punk Y ellos Ya estaban proponiendo La muerte del punk Y estaban proponiendo Un post-punk Un sonido sintetizado Un pop sintetizado Con toques kitsch Con toques de ironía Pero si la puesta en escena De ellos Ya era burlesca total Se burlan De todo De todo No solamente en las letras No solamente en la forma Como se paraban en el escenario Los maceteros en la cabeza Ellos lo pusieron Person ¿Quién usa maceteros en la cabeza? Divo No se te ocurre otra banda ¿No se te ocurre? Te pasaste Le hacían guiños al kitsch Al surrealismo Al humor En las canciones En los videos Y musicalmente Era una delicia Una delicia que jugaba Con los sintetizadores Era una banda De rock Pero con el sintetizador Puesto como en primer plano Siempre Siempre Unas baterías del demonio El baterista que murió Hace algunos años Cinco años De haber sido Era seco Seco Era de otro planeta Y no eran baterías difíciles Sino baterías rápidas Como el punk ¿No es cierto? Sí Fue una banda Que despertó el interés De inmediato De David Bowie Neil Young Iggy Pop Fueron como personas Que dijeron A ver Escuchemos esto Y fueron impulsando La carrera de los vivos Reinaron Reinaron en las discotecas Reinaron en las radios Yo me acuerdo Que los descubrí Porque mis primas grandes Escuchaban a Divo Y Guau Que cosa más rica Porque era bailable Era divertido Son ridículos ellos Son Es la vanguardia pura La vanguardia pura No Su puesta en escena Es lo máximo Y su actitud En el escenario Y todo Es todo Una amalgama exquisita Entre ellos Es heavy Porque Esta canción ¿Cuándo fue la última vez Que la escuchaste? Hace una semana Un mes Sí Es como que yo Es como que esa canción Está ahí siempre ¿Cuándo fue la última La última vez que la bailaste? Hasta del encierro Y voy a la blondie Y no me ponen Divo Por favor Debo el nómela No Pero es que la blondie La blondie es Divo Debería haber Debería haber una pista Divo Sí La pista Divo Esa que tiene los cuadraditos Esa que tiene los cuadraditos Esa Esa debería ser la pista Divo Ellos se llaman Divo Se pusieron Divo No por Por el Por el personaje Por una divinidad Que no lo es Un Divo Por ejemplo No se llaman así por eso Se llaman Divo Por La devolución Que quiere decir La no evolución Tipo La no evolución Ellos proponían Que la humanidad Estaba involucionando Y por eso se llaman Divo Cosa que estoy Cosa que estoy Muy de acuerdo Era medio pitonizo Los Divo Para mí Una banda que me vuelve loco Así como en la época Cuando yo andaba pegado Con The Pitch Mode Y Divo Eran como mis dos bandas Que me volvían loco Además No es una banda Que solo haga canciones Sino que tiene Todo una estética Sobre una idea ¿Cachai? Sí Eso es súper difícil Weón Es súper difícil Es súper difícil Y además Que sean hermanos ¿Cachai? Porque en el fondo Que te enganchen En lo mismo Exactamente En lo mismo Y en la misma onda O sea Y con la misma intensidad Si también Y para qué decir Cómo De qué manera Ha influenciado Divo Musicalmente A todo el pop Que uno escucha Hoy en día Así pero Por favor Por favor O sea Yo creo que Lady Gaga Dijo Oh y estos sombreros Y me hago algo parecido La Madonna Se puso los sombreros Pero aquí Sí Claro Eran unos pernos Eran unos pernos Eran unos nerd Haciendo rock Así Tremendo Tremendo Ya quiero Te toca Vamos a unos tweets Primero Vamos a unos tweets Vamos a unos tweets Pero antes de los tweets Yo quiero invitarte A hacer un viaje Porque ha llegado El momento delicioso Ha llegado el momento delicioso Delicioso Del programa Porque aquí vamos a hablar De nuestra cerveza austral Que está hecha Con los ingredientes Más puros De la Patagonia Con el calor De su gente Con todas esas cosas ricas Como el Ruibu Arbo Y el Calafate Calafate Que hermosura Para este fin de semana Para este fin de semana Tú puedes disfrutar Las cervezas australes Y todas las bondades De la Patagonia Así que Cuando vaya a buscar cerveza No dudes No dudes Que cerveza vas a elegir Directamente austral Sí Y como es el momento delicioso También tenemos que hablar De PF Y la receta del abuelo La receta del abuelo O sea El mejor consejo Que nos puede dar PF Y que le podemos dar Nosotros Me encanta El concepto De la receta del abuelo Porque Es así como La preparación Que viene Con mucho tiempo Y en realidad Eso se nota En las preparaciones De PF Y la receta del abuelo Yo les estaba dando El bajo O unos chorizos PF Toda la semana Así de a poquito Como que no quiere la cosa Le saca un pedacito O el salamín Es muy bueno Ay que rico Y a mi me va a llegar Una cajita Que me va a mandar Me va a mandar De rica Eso Voy a disfrutar De mi auspiciador Favorito Eso Gracias PF Gracias PF Nos encanta Eres delicioso El gran Carlos Gutiérrez Muy activo Hoy día Como siempre Besitos Carlos Se me había olvidado Este detalle Que buen detalle Que nos mandó Que buen dato Jorge González dice Ocupó la pista De una canción de Divo Y la canción se llama Azota Ocupó la pista De Whippet En el CD Manzana Toda la razón Claro Está la base De Whippet La canción que escuchamos recién Esa canción de Jorge González Que buen conocimiento Que buen Don Carlos Nos está mandando Los medios tweets El mismo Carlos Nos dice Las dos veces que vino Radiohead Pista Atletica Y comparto con Italo en Estadio Nacional Era estar viendo a Pink Floyd Yo fui a la pista atletica No fui al último Ya Juan Pablo Núñez Nos mecena A Greta Van Fleet Claro que sí Pancho Grandano Dice Crean Crean Water Revival Tom Fogarty Doug Clifford Stukok Y John Fogarty Cacho Claro Ahí están los dos Fogarty Sí La Ivona Regada Dijo delicioso Ja 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 ¿A qué se refiere? ¿Quién dijo delicioso? ¿En qué momento hablamos Del delicioso? No Hablamos del momento delicioso Momento delicioso Momento delicioso Anda cachando mal La Ivona Eso Ahí estamos Parece Ya Ahí estamos Vamos Carlos Y a ti Yo les traje Una banda Que es una banda De aquí Que hoy día Está un poco A lo mejor Receso Pero en cualquier Momento Acabas que se junten Es una banda Se llama Energúmeno Banda penquista De la ciudad De Concepción Hermanos Cartes 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 No tiene nada Que ver con Con los otros Cartes ¿No? No Cartes Ah Cartes Ya a ver Ahí estamos Viendo Ay qué buena Carátula Buena carátula Buena carátula El monstruo El rey Oye Es el Yacolén El puente Yacolén Sí Por el puente Yacolén Oye Qué buena carátula Me volvió loco Me encantó No Escuchen este disco Qué buenísimo Los energúmenos Chiquillos Es una banda Es una banda Que fue súper Ultra conocida Aquí en Concepción Ya Se forman En el año 99 Por Ervin Cartes En el bajo Y la voz El Feña Cartes Su hermano En la guitarra Y Carlitos Cartes En la batería Pero Carlitos No es hermano No, no, no Carlitos Tienen coincidencia De apellidos Pero Carlitos Viene de otra rama De una familia Completa de músicos Que acá fue Aquí muy conocida Donde Desde los papás Así Y los más Todos Los viejos Cartes Tenían una banda Súper rockera Súper psicodélica De los 70 Y ellos armaron Entre muchas cosas Cuando Yo estudié en el San Agustín Y ellos armaron La cantata De San Agustín Y la montaron Aquí en el Teatro Concepción Los viejos Los papás De Qué seco 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 Bueno Carlitos El baterista Forma parte De esa familia Y estos otros dos Ervin Y el Feña Cartes también Hermanos Dentro de la banda Y cada uno Tenía sus formaciones Bandas Y venían de De bandas De Que hacían mucho Hard rock Grunch Etcétera Y se Se juntan Se hacen grandes amigos Los tres Y forman energúmenos Donde El bajo Tiene una presencia Súper grande Es Es un rock Medio funk Súper Súper bueno Y bueno Ellos se presentan acá En Concepción Los conoce todo el mundo Se presentan en el El grito fin de siglo Telonean a los Haybas acá En el rock al sur Del mundo Tocan en la batuta Se van al El rock house And blues O al rock house Es acá ¿Verdad? Bueno Y finalmente Ellos Hacen varios Videoclips Hacen Mucho El tema La gráfica Porque el Feña Es director De arte Él Tiene hoy día Trabaja en una agencia Entonces Toda la gráfica Obviamente Está súper Trabajada Por ahí Por este diseñador Cierto Que además Es un talentoso En esa área En 2005 Tocan aquí En el anfiteatro Y después Chiquillos Se van A Santiago Y además Tienen Tocan Están en la final Del Power Party Cierto Y En un momento Hay Un Estas convocatorias Que hacen Como los grandes Festivales Cierto Para bandas Emergentes Y ellos Quedan seleccionados En Se llama Arena Best Rock Y quedan La batalla De las bandas Y quedan Bandas de Portugal Y quedan En la final En la final Cierto Donde Compiten Con las bandas De España Como les decía Y se van Finalmente A una gira Y a ellos Les empieza A ir Súper Súper Bien En 2009 En el Gómeno Propone Entran A estudio De nuevo A grabar Un segundo Disco Y finalmente Chiquillos Les va tan bien Que incluso Llegan A telonear A Sony En la oportunidad En que estuvieron En Santiago En el Movistar Arena Si no me equivoco Ahí estuvieron Los queridos Sácate un teloneo Sácate un teloneo Entonces Claro ¿Y quién es el responsable De la gráfica? Porque en la carátula Que mostraste recién El Feña Me encantó Fernando Cartes Parece un afiche De una película De terror De los años 60 Sí Está súper buena Mira A ver si Rodri Tira el inicio Porque el inicio El inicio El inicio El disco Parte con una A ver Súbele el volumen Rodri Miren Miren ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya deben usar Un estrategia especial Para atacar a este monstruo ¡Claro! ¡La zorra! ¡No se ha supuesto! ¡Exacto! ¡Ja, ja, ja! Y ahí empieza el discazo El discazo Bueno, el primer grito fin de siglo Es uno de los singles importantes de ellos Como hombre pez también Tienen toda una visualidad Súper Extravagante Pero al mismo tiempo súper creativa Porque además la esposa De Erwin La Keka también es diseñadora Entonces todos los vestuarios Todas las puestas en escena Hay un trabajo ahí súper importante Desde el punto de vista del diseño Entonces no solamente en la música No solamente en el diseño gráfico Sino que también el diseño Y puesta en escena de ellos es fantástico Lamentablemente Hay un trabajo pensado Y una coherencia entre la estética La gráfica, la música Exactamente Son buenísimos También quería aportarle a la Carola Lo que decía Porque al final tener una banda O hacer una banda Es mucho más que hacer canciones Y ensayarla Y ensayarla Es mucho más Mira, acá Los piratas nos dicen La carátula tiene tipografía Y look de los cuentos de la crista Claro Claro Sí, puro Claro que sí No es buenísimo Y además que obviamente Las canciones y todo Tiene que ver con este monstruo Del río Bío Bío Entonces, no Las canciones son buenísimas Te digo al tiro Te voy a leer unos tweets Que Alex Molina está en llamas Está vuelto loco Está vuelto loco Está vuelto loco Alex Molina Contrólate Contrólate Dice Increíble la carátula El puente Yacolén Después Alex Molina dice Coincidencia y apellido Así como los Ramones Ja, ja, ja Ese fue un chiste Pero después dice El mismo Alex Molina Si son de Conces Son buenos Y te cita Carola Los de Conces Y después otro tweet Dice El mismo Alex Molina Los de Conces Son sin Botox Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja La anzorra Ja, ja, ja Ja, ja, ja Que buena secuencia de tweet Que buena secuencia de tweet Oye, bueno Los energúmen hoy día No están No están como banda Pero ellos siguen Súper en comunicación O sea Son dos hermanos Y los tres son súper amigos Entonces Esperemos Que en algún momento Vuelvan a los escenarios Yo los vi En el The Clinic Ponte tú Tocando Exquisito En el segundo Vizan The Clinic En En Santiago Bueno Tocaron un montón de partes Se dieron la vuelta completa Yo creo Que en los bares Más importantes Acá Y Hicieron un Un trabajo También afuera Importante Y lógico Lógico Había Había un buen trabajo El fondo Merecido Que variados Estuvo el programa Hoy día Compañeros Buenísimo Muy bueno La gente estuvo Muy 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 interactiva Saludamos Nuestra linda audiencia Nos tenemos que ir Pues viene Prensa Fútbol Ahora Ahora No se desconecten Ahora Viene Prensa Fútbol Porque juega el tricampeón A la noche Así que vamos a ver Prensa Fútbol Eso Ay, ay, ay Con un austral Creo que Estoy súper preocupado Sí, es que tú no jugás Es que tú no jugás La Libertadores Bueno Nos vemos El próximo Nos vemos El próximo Programa Adiós Gracias Rodrigo Nos vemos Chao Somos Solo Ruido Fue presentado por Acer PF Alimentos Audio Música Y Cerveza Austral